Cuando tú quieras Nos amamos de una vez Sin condiciones Confesamos Las secretas emociones Cuando tú quieras ¿De qué manera Voy a negar lo que los dos sentimos Y fingir que somos solo amigos Vamos a cruzarnos las fronteras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Dejaremos ya de ser dos soñadores Y se acaban de una vez Las frustraciones Basta ya de ocultar Lo que estamos sintiendo Dime por qué No podemos amar como cualquiera Vamos a entregarnos a nuestra manera Como tú quieras Cuando quieras No más cadenas Que el amor no admite ley Ni explicaciones Liberemos de una vez Las intenciones Cuando tú quieras ¿De qué manera Dejaremos ya de ser dos soñadores? Y se acaban de una vez Y se acaban de una vez Las frustraciones Basta ya de ocultar Lo que estamos sintiendo Dime por qué No podemos amar como cualquiera Vamos a entregarnos a nuestra manera Como tú quieras Como tú quieras Y cuando quieras Dime por qué No podemos amar como cualquiera Vamos a entregarnos a nuestra manera Como tú quieras Y cuando quieras Y cuando quieras Y cuando quieras